Ser miembro de la diáspora UCR me permite crear vínculos. Me hace sentir orgullosa. Me ha enriquecido la vida. Me empodera. Me hace sentir muy orgullosa. Me motiva a dar lo mejor de mí cada día. Pues represento a la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica ha sido un gran apoyo para mi proyecto profesional, pues a través de una beca me ha permitido, entre otras cosas, tener acceso a una formación científica de primer mundo. Establecer una amplia red de contactos e inclusive obtener apoyo con proyectos que me han permitido vincular estudiantes de la Universidad de Costa Rica con mi programa de posgrado acá en Estados Unidos. También me ha abierto las puertas para presentar mi investigación en diferentes conferencias y universidades, como por ejemplo en MIT, en donde mi investigación fue muy bien recibida y también pude establecer contactos con profesionales que estarían dispuestos a compartir su conocimiento con la población de la UCR. Esta área de estudio, la ecología química, es un campo por desarrollar en Costa Rica y, dado a la gran diversidad de insectos que hay en nuestro país, existe una alta probabilidad de crear vínculos con otras instituciones a nivel internacional. He contado con el apoyo de la Universidad de Costa Rica para el desarrollo de mi doctorado, principalmente a través de la Oficina de Asuntos Internacionales. Y ha sido muy importante, no solo por medio de apoyo económico, sino también por medio de apoyo emocional, principalmente en los últimos dos años durante esta pandemia. La oportunidad de estar cursando una estancia de estudios doctorales en una universidad de tan alto prestigio internacional me compromete como miembro de la diáspora de la Universidad de Costa Rica a hacer un retorno en conocimiento y ciencia que vaya en beneficio, no solamente de la institución, sino también en beneficio de la sociedad costarricense. Además, al formar al más alto nivel académico a un profesor de una sede regional, se promueve así la regionalización universitaria en uno de los temas más importantes de la actualidad costarricense como lo es la desigualdad económica. Esto no sería posible sin la beca que me he otorgado en la Universidad de Costa Rica. Por ello agradezco la oportunidad y la confianza que se ha depositado en mí.